Para acomodarlo en soga, es de esta manera, si nuestro muro va alineado con esta columna, lo pondríamos así, y así empiezas a levantar tu muro. Ese es un muro soga. Exactamente, este es muro en soga. Ahora vamos a acomodar. Expliquemos desde las medidas, ahora vamos diciéndoles las medidas. Este bloque es 14, 11, 28 me parece, sí, tiene 28 de largo, 14 de ancho y 11 de altura, sí, esas son las medidas. 11, 14, 28. Exactamente, así es como se pide este bloque, bloque 11, 14, 28, tal cual así te van a entender cuando pidas el bloque. Es un bloque de jalcreto, entonces al acomodarlo de esta manera, el ancho del muro sin enjarres nos está quedando de 14 centímetros. Estamos hablando de que recubrimientos se contemplan 2 centímetros de cada lado, o sea que al final este muro te queda de 18 centímetros, en soga. Soga, eso se le llama soga. Exactamente. Exactamente. Exactamente.